Si no me besas me muero Era una frase de ayer Que con la crisis mundial Quedo mandada a recoger Los abrazos y los besos Que nos tuvieron ayer Hoy son como armas letales No te debes exponer Lo que está pasando No se causa temor Que lo que has hecho tú Que lo que he hecho yo No salgas de tu casa Cumbre por favor En nuestras manos está Lo que está pasando No se causa temor Que lo que has hecho tú Que lo que he hecho yo Salgas de tu casa Cumbre por favor En nuestras manos está Pero yo siento en mi alma Que es una oportunidad Pa' comprender que la vida En nuestras manos está En nuestras manos está Por ahora no Por ahora no No te debes acercar Por ahora no Por ahora no Nos podemos abrazar Si me cuidas tú Si te cuido yo Yo vamos a superar Si te cuidas tú Si te cuido yo Yo vamos a superar Volveremos a estar juntos El afecto El afecto volverá A ser nuestra medicina Ya no será arma mortal Y cuando reflexionemos Más cerca de la acción Del ser humano Del ser humano ante el mundo Sabremos que es la hermandad Por ahora no Por ahora no No te debes acercar Por ahora no Por ahora no No te debes acercar Nos podemos abrazar Si me cuidas tú Si te cuido yo No vamos a superar Si me cuidas tú Si te cuido yo No vamos a superar No vamos a superar Por ahora no Por ahora no No te debes acercar Que es lo que has hecho tú Que es lo que he hecho yo 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 No se spells